La Secretaría de Economía, a través del programa Crédito a la Palabra, ha entregado 861,938 microfinanciamientos de 25 mil pesos. La secretaria Graciela Márquez detalló que esa cantidad de créditos equivale a una derrama de 21,548 millones de pesos. Así, el gobierno está cada vez más cerca de su objetivo, que es colocar un millón de microcréditos entre un millón de beneficiarios. Y luego de cuatro meses de actividades parciales debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, este lunes volvieron a sus funciones 360 juzgados y 26 salas familiares del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. En esta nueva normalidad de semáforo naranja, el tribunal trabajará el 50% de su capacidad de atención para evitar aglomeraciones. Las diversas oficinas presentaron largas filas de personas en busca de atención. Bajo el esquema de sana distancia, personal de protección civil controló el ingreso y pidió que todos usaran cubrebocas.